Yo, todo es pa' ti, de verdad. ¿Quieres un batazo en la cabeza? Todo pa' ti. Un batazo. Hostia, no, pero... Un batazo con un casco de moto puesto, no lo sé, pero... Sí que es verdad que yo le partí una silla en la cabeza, una silla de madera, de madera y metal, de estas plegables, de casas, de las buenas, ¿sabes? Se la partí a un colega en la cabeza con un casco de moto, pero porque me lo pidió él, ¿eh? Se puso el casco y me dice, ¡pégame, pégame! Mira qué casco más bueno, es nuevo, me lo he comprado tal, no sé qué, pim, pam. Y yo, como que, ¿no? ¡Pim! Y saltamos la parte del respaldo, la... La... Saltó, se voló por los aires. Fue muy divertido, la verdad. ¿Por qué los hombres viven menos, eh? No sé, me lo pidió él, ¿eh? Yo, también, solo me lo tuvo que pedir una vez, no te voy a engañar, pero me lo pidió él. De hecho, ese mismo man me ha escrito a ver si la semana que viene nos podemos ir al campo, que está nevando. Y con este hombre me gusta a mí irme... Nos vamos pa' ahí a hacer unas excursiones por el campo, a que hacemos noche ahí en mitad de la nieve. Nos metemos en un refugio, buscamos ramitas pa' hacer ahí fueguitos y tal. Y nos metemos en un refugio de estos de campo, de piedra, más frío que su puta madre, no te voy a engañar. Pero sí, o sea, está bastante, bastante bien. Además, tiene un perro, que es un coli, un border coli de estos full negro, pero negro, negro, negro. Y lo ves entre la nieve, full blanca, 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 ahí de noche, corriendo de un lado a otro. Y yo, parece un guargo, tío. Muele un montón, la verdad. Que esta pregunta te parezca una tontería, pero necesito, por favor, que me aconsejes. Tengo más de 30 años y me he encontrado con gente que me critica, porque con la edad que tengo aún me gusta jugar a juegos de Sonic, ya que es mi saga favorita. Pero como no es una saga de adultos, me llaman inmaduro y que debería dejar esta afición mía. ¿Crees que debería dejar los juegos de Sonic porque soy demasiado mayor para que me guste esa saga? Escúchame. Lo que tienes que dejar son esos amigos, ¿vale? Tú estás haciendo algo que te gusta, que te entretiene, que no hace daño a nadie, que eres inmaduro porque juegas a juegos con más de 30 años. Y encima no que juegues a juegos, que juegues a juegos que no son tan de adulto. ¡Guau! Porque ellos seguro que juegan al Call of Duty y se meten tiritos y muere gente. ¡Uy, uy, uy! Porque son muy mayores, ¿verdad? ¡Guau! Y seguro que todos luego se ponen a insultar y a rabiar como buenos niñatos rata que son. Pero, ¡eh! El inmaduro eres tú. ¡Guau! Vamos a echarnos mejor un fifita, porque eso de salir a hacer deporte, no. Pero jugar ahí, al fifita, ¡uf! Es de puta madre, porque el fútbol es muy maduro. ¡Guau! Vete a tomar por culo. Manda a esa gente a tomar por culo y juega lo que te salga de los cojones, hermano. Y disfrútalo, coño. Porque para eso están los juegos, para disfrutarlos, ¿vale? O sea, manda a la mierda a semejante panda de retraídos mentales voluntarios, por favor. A tomar por culo a esa gente. Hazte caso, hazte un favor, anda. Yo me veo a los 40 echándome un smash con los panas. Mira, hermano, nosotros este año, en fin de año, hace ni dos semanas, ¿vale? Mi colega y yo estábamos ahí con el smash bros puesto, echándonos tremendas partidas que teníamos a esta gente. Porque éramos como 30 en la sala esa o más. Y teníamos a unos cuantos detrás flipando, porque estábamos echando unas partidas súper, súper, súper igualadas, súper reñidas. Y estábamos, vamos, volando. Y la gente en plan de... ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Sabes? Guapísimo, colega, guapísimo. O sea, a saco. O sea, menos tonterías. El smash, yo jugaba mucho al melee, ¿vale? Al melee. Y no tenía yo ni la gamecube, jugaba en la gamecube de un colega. Pero jugaba muchísimo al melee. Yo todo lo que tengo es del melee. De verdad, cero, cero. Nada más. Entonces, tengo el smash aquí en la Switch y lo he jugado, te lo digo de verdad, menos de 10 veces. Porque no... La gente de aquí no juega. La gente de mis colegas de aquí no juegan. Yo jugué alguna partidita al modo historia, pero poquito, la verdad. Un par de tardes, no más. O sea, que el smash es para jugarlo con alguien que sepa jugarlo guapo, ¿sabes? Entonces, apenas he jugado. Yo sé, yo me pongo a jugar con gente, como este colega que os he dicho, que juega a este juego, juega mucho a este juego, y yo le gano. Él me gana también a veces, o varias veces, y yo le gano a él varias veces, ¿sabes? La diferencia, él juega mucho, y yo no juego nada de nada de nada, y todo tiro desde el melee, ¿vale? Porque, claro, me cojo personajes que son más o menos parecidos. Que me cojo un Zelda, un Link, un Samus, gente que estaban en esos juegos, ¿no? Pero tiro de ahí, sinceramente, tiro de ahí. Yo sé que, bueno, creo que si cogiese el smash ahora y le diera la cantidad de horas que le di cuando el de la cube, yo creo que podía destruir muchísimos ojetes. Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos ojetes. Por eso quiero también cogerme aquí el de la Switch y ponerme a jugar un poquito aquí y tal, porque sé que en cuanto le coja un poquito de, ¿sabes? De ritmo, voy a destruir, voy a destruir. Y me gustaría, la verdad, me gustaría. Si fuera por ti, te ibas a un campeonato mundial de smash, ¿no? A ver, no, pero cuando yo jugaba, repito, cuando yo jugaba mucho al melee, y yo ni siquiera tenía la GameCube, repito, iba a casa de un colega a jugar. En el torneo de Córdoba, ¿os acordáis cuando yo dije que en el Soul Calibur 2 gané dos años seguidos los torneos de Córdoba? Pues un año de esos dos también gané el del Smash Bros. Melee. Lo gané yo también. Jugaba mucho, o sea, de verdad, jugaba mucho en casa de mi colega, pero sobre todo jugaba muy bien. Jugaba mucho mejor que mi colega, el que tenía la consola. Y mira que él jugaba bien, jugaba muy, muy bien. O sea, de verdad os lo digo, al Smash soy bueno. Para no jugar nada, nada de nada de nada, soy muy bueno. Me acuerdo de ir una vez a Canarias a un evento que estaba en la típica consola para jugar ahí varios y tal, y estaban los dos, digamos, los dos que no se levantaban ni para atrás, obviamente me ganaron. Era gente que estaba ahí viciada, viciada, jugando a un nivel ya, que querían jugar a un nivel top, ¿vale? Eh, jugué contra ellos, les dejé a los dos a una vida. A una sola vida les dejé. Eh, no soy malo, te lo digo de verdad en el Smash. No soy nada malo, nada malo. Pero para nada, o sea... Uy, esta Coca-Cola me ha salido un poco cargadita, la verdad. ¿Es Coca-Cola o Coca en tu cola? Es Coca-Cola. No Coca en mi cola. Hace nada hablé con una amiga. Además, hace nada, ¿eh? Hace un par de semanas, como mucho. Yo, gente, me junto con gente de todos lados, ¿vale? De todos lados. Yo no tengo ningún tipo de pudor, ni juzgo a nadie en sus quehaceres, ni nada, ¿vale? Y bueno, pues yo no soy de drogarme, ¿vale? No me gusta. Yo bebo, me gusta mi cerveza o mis cubatillas de vez en cuando, pero yo no soy de drogarme, ¿vale? Pero tengo muchos amigos que sí lo hacen. Algunos más fuertes, otros más flojitos. Algunos solo son de porros, otros son de cosas más duras que a mí. Pues sinceramente me dan un poco de respeto y sí que es verdad que a veces les pido que conmigo por lo menos no lo hagan delante de mí o si lo hacen que no se pasen mucho, ¿vale? Pero la cuestión es... Más que nada porque no tengo ganas de aguantarles luego, ¿sabes? Cuando se pongan tontos de cojones. Pero la cuestión es... Hace nada, un par de semanas como mucho, una amiga mía está, bueno, está de hecho recién soltera, ¿vale? Entonces está desfasada de cojones. Me dice que tiene ganas de un festival y que tiene ganas de tal para ponerse omega super ciega y todo el rollo. Que es como, bueno, si a ti te gusta, pues allá tú. Yo no soy de compartir eso, pero bueno, hay gente que sí, que le gusta, que necesita sus droguitas para pasárselo bien a mí. Pues no me pasa, ¿sabes? Y total, que me dice que tiene ganas de follar en drogada, ¿sabes lo que te digo? Y es como, bueno, ok, me parece muy bien. Y me dice que follar en drogado, que es la hostia, ¿vale? Que yo le cogí y le dije, a ver, es la hostia seguramente en tu percepción. Porque es como cuando te echas un polvo borracho, ¿sabes? Porque yo he echado polvo súper borracho y me pienso casi un polvazo, pero seguramente desde fuera lo que se vea sea dos personas así. Y ya está, ¿sabes? Y sea terrible de ver, ¿sabes? Pero a lo mejor es para esa gente, pues, ¿sabes? Pues claro, en el momento tú piensas, uff, qué polvazo, pero seguramente estéis así los dos medio, ¿sabes? Y sea terrible, pero bueno, ¿vale? Y no sé por qué me acordaba esto ahora, con lo de la coca. Ah, sí, por lo de la coca en tu cola. Y me dijo esta amiga que tenía ganas, ella, como que nunca lo había hecho, pero que le apetecía hacerse una raya en una pija, ¿sabes? Y fue como por algo en especial. Y me dice, joder, tío, es como súper porno. Y yo, pfff, bueno, supongo que bien, si te apetece, me parece bien, pero sinceramente no veo que aporta eso a la vida, ni al momento, ni a nada, pero bien, ¿sabes? Bien, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? Ok, me parece genial. Está re loca, está re loca, esa piba está omega re loca. ¿Era una indirecta? Pues espero que no, porque yo desde luego esas cosas ya te digo que no las cotejo, que no las cotejo mucho, para nada, ¿eh? Sí, fue raro. Ella, por la anécdota, pues es posible, pues es posible, ¿sabes? Que a lo mejor diga, guau, tío, le echamos un polvazo, me hizo una rayota ahí en la polla del man, ¿sabes? Y luego echamos un polvazo, y claro, yo me los imagino, pues eso. ¿Sabes? Ahí súper doblados ya todo, porque están hasta arriba de mierda. Yo estoy un poco cansado del sexo casual, y mira que he sido puto como nadie, ¿eh? Yo he sido puto, pero puto, puto, he sido muy puto. Pero a día de hoy estoy hasta la polla de sexo casual, o sea que ya podría venirme alguien diciéndome, bro, te quiero follar, mira, estoy buenísima. Que yo voy a decir, bien, yo no estoy, ¿sabes? O sea, no, 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 es que no. A día de hoy no, tío, estoy más de chill, ¿sabes? O sea, yo, mira que he sido golfo, yo he sido golfo, pero golfo como un hijo de puta. O sea, yo he sido un golfo de cojones. Tan golfo que ya me he cansado, ya no quiero golfear. O sea, ya estoy a gusto, estoy a gusto, en serio, de verdad, estoy muy tranquilito, ¿sabes? ¿Alguna mala experiencia? Realmente no, o sea, he tenido por lo general muy buenas experiencias y me ha encantado ser un puto golfe, he aprendido muchísimo, de muchos aspectos de la vida y me ha encantado, de verdad. Pero a día de hoy ya no me apetece, ¿sabes? Sin más. Es la edad. Sinceramente, ha sido este último año en el que me he dado cuenta de que ya no estaba mucho para eso, la verdad, porque estaba golfeando como un cabrón el año pasado y llegó un momento en el que dije, no me aporta nada esto, en verdad, estoy un poco, me da igual, ¿sabes? Sin más. Así que ahora estoy un poquito más relajado. No entiendo eso de golfear. Ser un golfo, hermano, ser un... ser un... picha inquieta, ¿sabes? Que ya está, o sea... Todo un fornicador, exactamente. Soy un todo un fornicador. La pija. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Golfear el acto de jugar golf. El seyén pone el palo y las bolas y alguien más el hoyo. ¡Ahí se soy mal! Está bien tirado, ¿eh? Eso está bien, eso está muy bien tirado. Si pudieras ser una chica por un día, ¿lo harías? Buah, ya te digo yo a ti que sí, chaval. Ya te digo yo a ti que si pudieras ser chica por un día, lo harías. 100%. Y te lo digo abiertísimamente. Yo hay una cosa que como hombre nunca, nunca, nunca voy a poder experimentar. ¡Nunca! Y es el orgasmo femenino. Y es espectacular por lo que todo el mundo dice y se ve y todo. O sea que, sinceramente, yo quiero experimentar eso. Y más todo el mundo va a decirme, ¿Vas a pecar qué básico, qué básico, qué norma, qué... Hermano, escúchame, es algo que en la puta vida voy a poder experimentar. Y me dan la oportunidad de hacerlo. Y coño, yo lo veo, yo lo veo, yo los provoco. Ahí yo pipipipi. ¡Ah! Yo quiero eso. Porque yo me corro y no paso de ser el típico como los conejos que hacen... ¿Sabes? Y se va pa'l lado, ¿sabes? Pero yo veo ahí... ¡Uuuh! Y es como, joder, hermano, yo quiero lo que tiene esa mujer ahí. ¿Sabes? No jodas. No, estás que tú que no, hombre. Pero luego no puedes mirar en cualquier lado. Escúchame. Escúchame. A tomar por culo el orgasmo femenino. A tomar por culo el orgasmo femenino, hermano. Con lo que mola sacarte la pija en mitad de cualquier parque y decir... ¡Hasta aquí hemos llegado! ¿Sabes? Y echar el chorro ahí mismo, ¿sabes? O en la esquina o entre dos coches. Una noche mala de fiesta. O en mitad del campo. O donde sea, hermano. Picha afuera y mear. Tomar por culo. Ya está. El orgasmo pa' tu prima. Que eso es todo que toda la vida que hay a mí me déjame pa'. Yo quiero mear. Yo quiero mear en cualquier lado. Hehehehehehe.